¡Suscríbete! ¿Qué es lo que aquí presenté? Es tan famoso internacionalmente como los polinesios. Y solo que en la oficina no soy el polinesio, soy el politeto. Por medio de la presente les saludo y les doy mi más sincero pésame por la pérdida de la casa de cinco recámaras con vallo cada una que se ganaron hace tantos años. El de ustedes es un verdadero caso para la Rosa de Guadalupe. Porque Casos de la Vida Real dejó de transmitirse hace mucho y esa sí es una triste historia. Ay, perdón. Es que brutal, pues ya estábamos viendo un meme. ¿Qué no son ustedes a los que hace diez años les regalé una casa? Ay, güey, que por si salió muy mala. Se quema muy rápido. Regalénos otra, ¿no? ¿Otra? ¿No quieres pavo? Pero en una torta y con mucha mayonesa. Porque a mí los incendios me dan una. No, príncipa. Yo creo que soplándole al fuego de la casa no se va a apagar, ¿tú crees? No, ¿verdad? Se está vivando más. ¿Ya nos entendió la camioneta de noticias, tú crees? ¡La camioneta! La camioneta es mía, no de producción. Échale agua. No, papá, pero gracias. Eres un padre a todo lado. Ay, güey, papá. Permíteme darte un beso. Nada de besos, ¿eh? Pues si fuera yo de la América. No, si la pasaba cantando el himno de la América en el pueblo, cuando se encelaba cundiama en el cuarto, a dar balonazos contra la pared. Bueno. Mejor ve a ver si sobró un tamalito, porque haber ido al centro me dio un hambre. Ay, sí, qué emoción. Ya tengo mil seguidores en Insta. Ay, no te adornes, porque tu teléfono no tiene ni cámara ni redes sociales. Ay, pues mejor que el tuyo seguro sí es. Seguro es un Natia. Te odio. Menos mal que solo sacó eso del antiestético de su papá, que es más feo que morir quemado. Oye, mamá, ¿qué te pasa? Cofis es guapísimo. ¿Muchas se lo quieren llevar? La perrera municipal no vale. Justito, Martina nunca va a besar a nadie. A ver, ¿qué no le están viendo? Martina ya es la quedada de la familia. ¿Cuál quedada, Mario? O sea, yo soy una milenial quedada a la nena. A ver, carada, ¿cuál quedada? Si yo tengo un esposo y una hija. O sea, estar casada en un ritual chamán no es estar casada. Y un cambio si soy una niña bien. ¿Bien, chaparra? Sí, buenas. Aquí vive Plácido López, tu rubián zaguado. O sea, es el migotón que está besando al naco. Órale, muchachos, llévenselo. Y por favor, muchachos, aplíquenlo un 3-4 en el 11 y 12. Oigan, ¿qué? ¿En el 11 y 12 no, por favor? ¿Por qué no quieren llevar? ¿De qué me acusa? De comprar muebles robados en el centro. Órale, órale. Papá, diles que yo no fui. ¿Abuelo? Tú, Adolfo, diles, diles. No soy su plom, pero la neta sí fue él. No, por cierto. ¡Déjale, déjale, déjale! ¡Déjale, déjale! ¡Déjale, déjale! ¡Déjale, déjale! ¡Déjale, déjale! ¡Déjale!